Hola que tal chicos, yo soy Anne, en el día de hoy les traigo un nuevo video super épico para el canal donde hoy me voy a hacer pasar por Harris, el criminal amarillo y quiero ver como la gente reacciona a ver ese criminal con ese poder insanity porque voy a buscar pvp con alguien así que bueno chicos, no les voy a hacer mucho spoiler me gustaría que den su hermoso like, se suscriben y vean el video hasta el final bueno chicos, ya estamos aquí, así que vamos de una vez rapidito poniéndonos lo que sería el criminal amarillo uy que facherito se ve y bueno, ahora lo segundo es cambiarse el nombre como vi que Harris tenía el nombre que se llamaba Harris vamos a poder conectar aquí uy funcionó con esa X así que bueno, ya tenemos el nombre bien y bueno, me di cuenta que él usa mucho el banner rojo el rojo lo usa pero bueno chicos, así que bueno, sigan viendo y bueno, vamos para entrenamiento de una vez a ver si nos encontramos el oponente perfecto sigan viendo bueno chicos, ya estamos aquí se pone bueno esto yo no pago ni un balaguer o un par de esas marcas déjame buscarlo, déjame buscarlo uy malito bot a mí me va a matar, a mí me va a matar te muevo de partir el TH no, el diablo me dio con la bici oye, lo vieron, lo vieron, lo vieron haciéndome la motiza lo vieron haciéndome la motiza me habla aquí venga acá malito manco del diablo ven aquí ahora movimiento insano que tú me vas a cantar uy, se ha asustado, está asustado no, 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 no uy, no, diablo vamos a agregarlo vamos a agregarlo, vamos a agregar ese maldito Sakura de papel vamos a agregar ese Sakura de papel míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí míralo ahí, míralo ahí uy, me está haciendo me hice saco de modete se va insano y vamos a salir y vamos a ver qué es lo que es con él a ver si es verdad que es la tienda o no míralo para insano y di vamos a darle pdp a esta vamos a darle pdp a esta ahora sí viene lo chido bueno chicos, ya estamos aquí en el lobby y vamos a invitar al Sakura a ver, a ver, a ver, el Sakura ¿dónde está? te hablo, no me ha aceptado la sol y no lo puedo creer, hermano ay, sí, míralo aquí míralo aquí uy, míralo ahí y es gran maete también no, ese Harry Bot en entrenamiento me pegaste toda la verga y en tus videos muy, muy, de bueno no me aguantaste ni el rush en entrenamiento emotiza la que te estaba pegando, pobre Bot igual si quieres pdp para que veas como te hago basura ¿qué pasa? ese Harry muy guato pensé que eras bueno como en tus videos, loco cual una vez emotiza que te estaba pegando y te estaba grabando emotiza, es que muy bueno en tus videos, loco a ver si en entrenamiento ni un tiro da re fácil si quieres un pvp para que veas como te saco pvp pongas bala loco para que veas como te doy 7-0 se va a llevar directo para mis estados re fácil va a ser ganarme este guato 10-0 oh 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 esto piensa que voy a llorar oh 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 lo tengo asegurado todo el loco es rabia el loco es loco en entrenamiento ni una bala me está dando que puedo esperar difícil entra ok le voy a poner la sala vamos a poner la sala chicos vamos a poner la sala me gusta el tigre y rabia vamos a poner la sala a ver si es verdad que el aguanta como el dice vamos a creársela de una vez no se que habilidad tengo pero me voy a decir porque quiero ver el tigre el porque me mató como dos veces en entrenamiento ya estaba creyendo será que era el mejor yo quiero ser la que vamos a invitar a ser esto se va a poner feo bueno estamos aquí en el agua pedí discos y listo botón voy si le listo bot o mira o de los discos porque entonces puede conocerme la voz o algo no sé ya él sabría que no será que no será harry el que el agua jugación discos vamos a mover qué tal es sin discos vamos allá esos tigres pero acá hay que lo que yo como en ella de que ven influye y se les imponen y sumamente rabioso potente se ponen ella de que veo influyente de luego enseñar él no puede hablar sin saber quién es que está ahí yo le voy a enseñar tu veras humillación que luego mete un humillado que se va para su casa aunque estamos activos me habla ya vamos de ser en la que el tipo pueda como él dice 200 detendido en la cabeza hay papisito venga venga no me cogerá por favor bueno ve por favor no me corre 30 que tú te metiste en la boca de los llamas que tícto de tu cara que se bote y tengo hacer mutisamos y se motis a ben hay acá la capa para ese tipo está loco porque tío loco le pegué ahí hoy no me mandé mi caco al tren o 15 algún promesa con el trepa asegura lo que pero está aquí que el tipo está loco él no sabía que está aquí en el mando vamos a ver al final al final al final que al final porque le voy a decir la verdad a él lo voy a invitar y le voy a decir que está la verdad aquí en el que está jugando para ver cómo se pone sigan viendo que lleguenle ese copetazo que los voy a meter wey se ayudó como que me pegó ese tiro loco wey me pegó un amarillo en la cabeza oh haciéndome mote, oh haciéndome la macro él es un rabia él es un rabia eso sí es de gangsters de gangsters él es rabia él emotiza, emotiza, emotiza él es rabioso entonces haciéndome macro bueno ahora sí estamos full 3 estamos full 3 ahora sí hay huevo de verdad vamos a ver vamos a ver si podrá semear un etarrón voy a intentar darle un solo bueno 500 eh ojito eh bajan práctica este tiro que es como se repite todos los días venga 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 para acá una vez venga para acá una vez le pegamos todo rojo ya eh uy casi casi me lo pega eh casi me lo pega eh emotiza, emotiza, emotiza en ese momento Cell sintió el verdadero terror que no arriba de su cadáver como estoy sentido en su cadáver jejejeje ese pana se llevó su lesión hay puerta de freco puerta de freco puerta de freco pasándose con el Harris pasándose con el Harris pasándose con el Harris no pero ven acá hay que decir cosas hay que ver cosas en este mundo y mira ahora como... como estará ahora con la carita de payaso 3-0 nadie lo salva porque le metimos sus requiere a ver una pared le dimos una pared o haciendo mojote haciéndome un monte pero es fresco de verdad es que el es fresco de verdad está perdiendo y haciendo monte en vez de estar humilde en vez de baja humilde en vez de baja humilde diablo señorita perdiendo y haciendo motos tomemos que hay 40 gusta lo cual gustarlo como a mí ese tipo nadie lo salva de 70 y que nadie los dos salvajes de terceros vamos a matarlo en esta ronda pura de ser pura dice guardia pura diga en esta ronda en la otra fue pura media ahora va a ser pura miguel a ver si me sale esos 425 cuando empezamos ya empezamos 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 en la cabeza empezó con el 272 en la cabeza empezamos bien el 495 también muy tranquilo viejo pero está detrás un lado no hay eso tiene esos tiros no fallan ese harry tain san y 10 ese harry está y san y vi de verdad es manín pero que como ese harry que pega tanto esa crita de guapo y mira cómo está llévate de mí ese tigre no habla maya con esa humillación no habla maya no vuelva a hablar y está corriendo ahora con está corriendo le tengo metas en el monte yo no te vi corriendo como metas en el monte lo que corre ahora 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 8 8 8 9 9 10 9 11 11 11 11 se atreve a dar un menos 500 una bala me queda una bala chico no ya la gaste y eso para que lo mate ya normal porque se atreven a darme se atreve a darme un puestazo te atreve a darme ya para su mental venga para casa para casa y emote emote 7-0 manito de pases a cuentica más esa cuenta y cabrosito en esa cuenta 7-0 chicos no hablamos vamos a ver qué dirá el bro ahora con ese 7-0 y le vamos a decir que en realidad soy así que ustedes saben bueno chicos ya estamos aquí vamos a invitar shorty vamos a invitar shorty porque quiero ver qué va a decir vamos a ver no sé harry debes de tener algo instalado yo creo no pegas nada y como en las gamers con razón me imaginaba hoy no hay un poquito el clave y se reiniciará el nido de 7 ser no pero no me imaginé yo me imagino que quiero estar loco de vino de harry si lo perís a mí y la fe y tú de fe y tú me fue el entrenamiento yo pensé que era el carrito efectivo a un millón y te salió el culo para que la te aseguró por tanto para el peso que lo para tuyo de que no seguro y te aseguró para y serán o para tuas abril de maquinete bueno buena buena pero buena la 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 y te vas agregado y le va a poner algún día de que aportamos cuenta y te buscas tres más para mí solo te buscate tres buscate tres por mí sólo aportando cuentas porque te llevo esta cuántica contá la vaina la gente contaba tío que te es de para el chico el para que arrepintió de que escuché el nombre mío así que veron chicos cuando se like y vayan a seguirme en twitter que el eje link en la descripción tengo mi canal de twitter y algo directo de vez en cuando pero vayan a apoyar vaya chicos ¡Gracias!